Tres alertas que te dirán si el precio está a punto de tener un retroceso profundo o, por el contrario, el precio de Bitcoin puede seguir subiendo. Sobre todo, quedaros hasta el final porque la última de todas vamos a compararla a cómo lo hizo en el halving anterior, en el bullrun anterior, porque tiene un acierto del 100%. Cada vez que se activaba, cada vez que teníamos un retroceso y una subida. Y antes de comenzar con el vídeo, si os está gustando el contenido que estamos subiendo estos últimos días, os gusta el canal, queréis apoyarlo. En este caso, nos hemos movido a BingX como el nuevo exchange en el que vamos a estar operando todo este bull market, todo este halving. Para toda la gente que es nueva, no sabe dónde operar, es un exchange el cual no te va a dar ningún tipo de problema con la regulación española, sobre todo para esas personas que no quieren ningún tipo de problema con Hacienda. En estos momentos, tenemos una oferta especial, el cual os van a estar dando hasta un bono de 2.000 dólares por completar diferentes montos de trading, estar operando, estar depositando, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos siendo muy, muy, muy sencillos de hacer, para que así vuestra entrada a BingX podáis llevaros algo totalmente gratuito. Hablemos de una de las primeras alertas que nos puede estar diciendo cuándo el precio va a subir y cuándo el precio va a bajar. Estamos hablando del gráfico que veis por pantalla, que simplemente es la liquidez M2 de todo el mercado a nivel global. Esta liquidez M2 suele representarse con bastante retraso en comparación a Bitcoin, en este caso con un retraso de incluso 3 meses. Estamos viendo por pantalla un vídeo que subimos hace 3 semanas, que simplemente se titulaba Es cuestión de tiempo para Bitcoin, en el cual observamos el dinero M2 unido a Bitcoin, pero con 3 meses de retraso. ¿Por qué esto es importante? Porque señores, al final de todo, Bitcoin lo único que hace es absorber la liquidez que se va inyectando en el mercado poco a poco, y en estos momentos de normal, esa liquidez la acaba absorbiendo con bastante retraso. El gráfico que acabáis de ver es de hace 3 meses. Estáis viendo por pantalla el gráfico de justo ahora mismo, en el cual habría estado lateralizando durante bastante tiempo, y ahora con este retraso de 3 meses del que estamos hablando, Bitcoin se ha disparado a una parte alta, pero no una parte tan alta como a la que se habría disparado, en este caso la liquidez, que nos estaría dejando caer, que aún se le podría llegar a esperar incluso un movimiento algo más alcista, calculando algo por encima de los 90.000 dólares. Pero aquí tenemos la primera señal a la que tenemos que estar atentos. En estos momentos la liquidez habría llegado hasta estas cotas tan estúpidamente altas, y como estamos viendo, Bitcoin le cuesta, va con 3 meses de retraso. ¿Cuál es el problema? Ese mismo indicador, ese que estamos viendo por pantalla, ahora ya actualizado a día de hoy, que desde el pico que acabamos de ver hace un segundo, lo único que ha estado haciendo la liquidez es caer. Lo cual nos estaría pudiendo indicar, señores, que de aquí a aproximadamente 2-3 meses como mucho, al menos empezaríamos a tener los primeros retrocesos profundos para Bitcoin, ya que la liquidez estaría desapareciendo del mercado. Aún le falta todo este movimiento alcista que aún no ha terminado de ver. Estaría por esta zona aproximadamente, más o menos la mitad de toda la subida. Pero eso no quita que ya estamos viendo cómo la liquidez estaría desplomando en estos momentos. Y más, tenemos que ver exactamente lo mismo, pero en el oro. Para que nos hagamos una idea, estamos viendo el oro por pantalla, el oro se habría comportado exactamente igual que la liquidez global que acabamos de ver. Tenemos esta lateralización y ha subido, y ahora lo que está haciendo es caer. ¿Por qué? Porque en estos momentos, señores, el oro ve todo con unas 3 semanas. Bastante menos tiempo que Bitcoin. Por eso toda la subida que habríamos visto del oro, la tan importante subida que hemos tenido, si nos damos cuenta que habría provocado una subida de un 18% en el oro, la habríamos tenido desde prácticamente finales de julio, agosto y septiembre. ¿Qué es lo que vemos por el mercado ahora mismo? Pues este pequeño esquema que me tomó la molestia de aceros. Simplemente, cuando nosotros tenemos una producción en exceso de liquidez en el mercado, tarda tiempo en que este se vea reflejado en los activos principales. En este caso, para el oro, ha tardado un aproximado de 3 semanas durante los últimos meses y años. Esto no es la primera vez que pasa. En cambio, y por otro lado, Bitcoin recibe estos inyectivos, esta nueva liquidez que se ingresa al mercado con bastante más tardanza que por el otro lado, el oro, el SP500, etc. Tardando incluso hasta 3 meses. En estos momentos, Bitcoin ha visto su subida el día de hoy. Pero si nos damos una idea de por dónde podría llegar a estar Bitcoin en estos momentos, esta zona, ya habiendo roto máximos, esto pasaba, señores, en agosto. A principios de agosto. Estamos hablando de que hemos tenido agosto, septiembre y octubre enteros, ya metiéndonos en noviembre, esos 3 meses de retraso. Y esto es lo que estaría pasando el día de hoy, que nos estaría dando una predisposición, en la cual Bitcoin, dentro de aquí, a unos 3 meses, se podría llegar a encontrar en la misma situación en la que nos encontramos justo ahora. Lo que acabamos de ver es una de las alertas que podemos tener dentro de Bitcoin, sobre todo para el largo plazo. Nos da una predisposición, una previsión, de 3 meses hacia adelante. Como hemos visto hace un segundo, aún queda mucho para llegar al top, para llegar a la parte más alta. Pero tenemos que empezar a tener en cuenta que ya esa liquidez se estaría retirando. No vamos a subir hasta el infinito y más allá, no nos vamos a ir a 300 millones, como alguna persona intentaría decirnos, pero sí es verdad que aún la subida no se habría contemplado y que posiblemente nos queden otros 3 meses en los cuales se podría pensar en un movimiento de Bitcoin. Eso no quita que haya que estar muy atento de cuándo ocurren este tipo de movimientos con la liquidez. Ahora vamos a pasar con la segunda alerta, que nos avisa de un retroceso en Bitcoin. En este caso ya no vamos a pasar tan a largo plazo, tan a 3 meses, sino que en este caso vamos a ver un indicador que nos funciona para el intradía, para el diario, para saber qué es lo que ocurre en el momento exacto que nos estamos encontrando. Lo estamos viendo ahora mismo por pantalla. Este indicador es un oráculo que tenemos por la comunidad privada. Para que nos damos una idea, aquí tenéis, Agora Grupo Privado de Mr. Gone, en el cual está en vivo 24-7 este indicador, para que lo vea cualquier tipo de personas. Y tenemos aquí estos dos indicadores, tanto la dirección como la dominancia, que nos indica que donde más liquidez hay es donde tiene que ir el precio. Ahora mismo la dirección nos estaría tirando hacia la zona de los 84.000 dólares, con la dominancia marcando que claramente tenemos mucho más por abajo que por la parte de arriba, dando así a entender que una zona objetivo que se nos quedaría cercana sería entre la zona de los 84.500, 84.400. Como hemos dicho, y para que lo tenga todo el mundo en cuenta, esto es un indicador de corto plazo. Es un indicador para saber cómo pueden ir los retrocesos o qué es lo que podríamos llegar a esperar en el mercado. Y la cosa está en que cuando tenemos una gran diferencia entre las dos dominancias que estamos viendo por pantalla, que ahora mismo es 2 a 1, 10.600 a 5.000, al final el precio de Bitcoin se mueve por la liquidez. Y si la liquidez se encuentra abajo, tarde o temprano irá a coger esa liquidez que se nos había quedado atrapada. En estos momentos nos prevé de una bajada de aproximadamente unos 2.000 dólares. Este indicador lo estoy mostrando en el momento en el que estoy haciendo el vídeo. Pero el indicador lleva activo 24-7, como hemos comentado durante ya aproximadamente 2-3 semanas, en las que hemos estado haciendo pruebas. Y ya os aseguro yo que este sesgo tan bajista lo llevamos teniendo ya unas cuantas horas. Y con esto os lo quiero enseñar por pantalla. ¿Cómo usamos en este caso este oráculo sobre todo para el corto plazo? Es muy sencillo. Cuando tenemos un sesgo totalmente claro, te pones una orden a mercado donde esté el precio y pones órdenes para cualquier tipo de retroceso que haya por pantalla. Estáis viendo que esto parece un absoluto jaleo. Ahora mismo mi cuenta de futuros de Bing X, pero es como se opera este tipo de indicadores. Tú lo que estás buscando son movimientos a la baja. Aquí tenemos nuestra zona de Take Profit en la zona de los 84-700, 84-500, que sería, como hemos dicho, a corto plazo lo que estaremos buscando en este intradía. ¿Qué es lo que pasa, señores? Que para cuando ya he abierto la orden, porque me he levantado un poquito más tarde a mirar los gráficos, el precio ya había bajado bastante en comparación a cuando empezaba a decirnos que teníamos esa dominancia bajista. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Cuando ya vas a comprar mal, pues que lo que haces es poner órdenes para arriba para que cuando suba te acabe promediando la orden total y no tener una orden puesta en la zona de los mínimos. Ahora ya vamos a mostrar el que de verdad es el indicador que no falla y es el que traíamos el día de ayer. Estamos hablando del Funding Rate, que en estos momentos, señores, se habría vuelto totalmente loco y subido a una zona de máximos. Y quiero que lo pongamos en contraposición a lo que pasaba en el anterior Harvey. Para que nos hagamos una idea, nos pasamos a Coin Analyze, que tiene un poquito más de histórico, para que podamos ver todo el Harvey en todo momento y saber qué es lo que está ocurriendo. Veamos lo que hace el Funding Rate en estos casos y entendamos cómo de problemático puede llegar a ser y por qué ahora mismo, mirar, se estaría disparando para el día de hoy, habría que tener muchísimo cuidado. Recordar una cosa importante para todo el mundo que no lo entienda. El Funding Rate es la diferencia entre spot y futuros. Y pasó el día de ayer una cosa muy importante. Al haber subido tantísimo el precio en tan pocos días, todos los cortos que había, toda la gente que estaba puesta bajista, han sido liquidados. ¿Qué es lo que pasa? Que en el Funding Rate, si tú subes, 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 y matas a todos los cortos, solamente quedan largos. Y al solamente quedar largos, se te sube el Funding Rate tantísimo, como está pasando ahora. Este Funding Rate empezará a dar bastante miedo si se mantiene durante 1, 2, 3 o 4 días, porque querría decir que todo el mundo está alcista. No solamente estaríamos promediando las liquidaciones de los cortos. Porque entender una cosa, señores, lo vemos, por ejemplo, cuando nos encontramos en los 19.000 dólares, cuando el precio cayó de golpe tantísimos dólares, ¿qué es lo que pasaba? Tenemos un Funding Rate bajista y luego un Funding Rate alcista rápidamente. Y dices, vale, ¿por qué pasó esto? Porque liquidaron largos y porque liquidaron cortos. Pero al final, esto duró 3 días. Esa es la realidad, duró 3 días. Nosotros lo que tenemos que darnos miedo, lo que de verdad marcaría que tenemos un top, es lo que estamos viendo por pantalla. El Funding Rate que nos encontrábamos la última vez que estábamos en un bullrun. Y aquí quiero que entendamos cómo funciona el Funding Rate. Señores, una cosa es muy importante. No vamos a subir el precio con un Funding Rate muy alto. Esa es la realidad y lo vamos a ver ahora. No vamos a subir el precio con un Funding Rate muy alto. Y lo comprobamos como sería en el anterior bullrun que tuvimos hace ya un par de años. Y es que observar lo que pasaba. Cuando comenzábamos nuestro bullrun, cuando comenzábamos la subida que estábamos teniendo, en un momento decidió el Funding Rate subir muchísimo. estar en una cota de 0,09, que es la que tenemos ahora. Esta es la cota de hoy, ¿vale? Para que nos entendamos este punto. ¿Qué es lo que hacía el precio? Oh, es muy grande, retrocede. Y en este caso metía un cañonazo y hacía que el precio bajase en un retroceso, que no rompía mínimos ni rompía nada, pero te hacía una bajada de un 20%. ¿Qué es lo que ocurría, señores? Durante ese tiempo, lateralizábamos un poquito y mirad lo que ocurría, señores. El Funding Rate volvía a cotas negativas. Volvía a la zona neutral. Volvía a la zona 0. ¿Qué es lo que ocurre, señores? En el momento que teníamos el Funding Rate en la zona 0, miradlo aquí, que serían más o menos estas cotas de aquí, el precio se disparaba. No nos emocionemos. Veamos cómo sigue funcionando exactamente lo mismo en otro caso más. Volvemos a tener un absoluto disparate del precio y volvemos a hacer nueva zona de máximos con estas velitas del Funding Rate en la parte alta llegando ya a la zona del 0,127. Que para que nos entendamos, eso sería un aproximado de un 170-180% anual que estaría pagando la gente. ¿Qué es lo que acaba pasando? Que cuanto más sube el Funding Rate, como estamos viendo, nos estaría indicando que más en peligro estamos. Que hay que empezar a tomar beneficios por esta zona. Por la zona en la que el Funding Rate está muy alto. Mira, voy a hacer bastante zoom para que no os lo perdáis ninguno de vosotros. Vuelve a pasar exactamente lo mismo. Funding Rate muy alto, el precio ya no va a subir tanto. ¿Qué es lo que ocurre, señores? El precio retrocede con fuerza. Mirad aquí, 27 de enero, 27 de enero, zona de mínimos, el Funding Rate se resetea y volvemos a subir. Si no os estáis dando cuenta, señores, de lo que quiero llegar con esto es que cada vez que teníamos un impulso alcista, en todo momento el impulso comenzaba por un movimiento en el que el Funding Rate estaba neutral. ¿Por qué? Porque nadie se va a permitir pagar las comisiones totalmente subrealistas que estamos pagando en el día de hoy. Cuando tenemos un Funding Rate totalmente alto significa retroceso. ¿Retroceso hasta cuándo? Hasta que el Funding Rate llega a una cota normal, una cota que hemos tenido durante anteriores tiempos. Veamos lo que pasaba un poquito más arriba. Volvemos a tener una subida totalmente absurda y llegamos a la parte de lo que sería en estos momentos la zona de máximos. Teníamos un Funding Rate totalmente elevado en el cual nos estaba indicando, oye, habría que tomar alguna ganancia porque el Funding Rate está muy elevado. ¿Qué es lo que tenemos? Funding Rate otra vez, zona neutral. Toda esta zona. Instantáneamente, el precio se dispara otra vez hacia nuevos máximos. Pero veámoslo de más de cerca. Mirad aquí. Sube el Funding Rate hasta esta cota que son los máximos. Baja hacia la zona neutral. Son los mínimos. Vuelve a subir. Tenemos otra vez, en este caso, aquí otra vez más de nuevo en la parte alta. Vuelve a bajar. Tenemos en este caso, aquí otra vez, los mínimos. No van a hacer un movimiento alcista con un Funding Rate alto. Eso es algo que no va a pasar. Cuando tenemos Funding Rate alto, es para empezar a tomar algún que otro beneficio. No van a subir el precio si el Funding Rate está muy alto. Ahora, lo que hay que entender es que es un Funding Rate alto. Eso es lo que tenemos que sacar de contexto el día de hoy porque entendamos una cosa, señores. El Funding Rate que vimos hace unos años es un Funding Rate sin sentido. No tiene sentido. Ahora, ya estamos viendo que en otras ocasiones hemos tenido un Funding Rate relativamente normalito y vamos a volver a ver, señores. Os voy a hacer zoom a lo que ha pasado este año para que entendamos exactamente lo mismo. Funding Rate totalmente alto en el puro FOMO. El precio no va a subir. Lo dejamos neutralizando y ya estamos viendo cómo es la cota de mínimos para subir a la parte alta. Mirad aquí, justo el punto en el que el Funding Rate empieza a ser más bajista, la zona en la que ya teníamos posiblemente el retroceso a la parte alta. Las zonas de cotas altas no se pueden operar, no se puede comprar con estos Funding Rates tan exagerados. Ahora, ¿qué es lo que estamos teniendo el día de hoy? Pues el día de hoy, señores, solamente tenemos una vela de un gráfico de un día. ¿Vale? Entendamos este punto. Es solamente una vela. Necesitamos que haya más de una vela, que el Funding Rate se mantenga alcista durante más de un día. Eso nos indicaría que no simplemente han sido liquidaciones de cortos, sino que es la gente que se está emocionando del FOMO. Pero ya os digo yo que las cotas que estamos viendo ahora mismo no son normales, porque si nos pasamos ahora mismo a ver Coin Glass, vemos las cotas que se estarían pagando. Tenemos desde Binance un 75%, OKEX un 100%, Bybit 75%, Bitget 90%. Tenemos aquí a BinX con un 100%. Esto estamos hablando de posiciones anuales. ¿Qué es lo que pasa? Miradlo aquí, 30 días. Señores, si vosotros ahora mismo tenéis abiertos un corto A por 1, estáis pagando esto. Esto es lo que estáis pagando. Como comprenderéis, nadie en su sano juicio va a pagar estas cantidades. Para que nos hagamos una idea, señores, y entendamos lo que significa esto, pongamos el ejemplo en estos momentos de BinX, que es el que está trabajando justo con nosotros, para que lo dejemos más sencillo. Si vosotros tenéis un largo abierto A por 5, tenéis que multiplicar este 8,2 por 5 veces. Esto lo que estáis diciendo es que si alguno de vosotros mantiene un largo A por 5, durante un mes entero, va a pagar un 40% de su posición. Y es que si alguno de vosotros tiene una posición A por 5, está perdiendo ahora mismo el 10% de la posición a la semana. Esa es la realidad. Estos precios no lo va a pagar ninguna ballena. Y son precios totalmente absurdos. Ya estamos viendo como el Funding Rate Map, el que podemos llegar a ver con pantalla, ya se está empezando a acelerar en prácticamente todas las monedas. Estamos en una zona en la que hay que tener cuidado. No significa, y este dato quiero que se quede muy claro, que es el fin. Es una alerta. Es una alarma, como hemos comentado al principio del vídeo, que nos indica que posiblemente haya retrocesos. Esa es la realidad. Ya hemos visto como en el anterior bull ram que tuvimos durante los anteriores meses, en el momento que reseteaba un poquito el Funding Rate, volvía a subir. Esa es la realidad. Si es que ahora mismo, señores, las cotas que nos acabamos de encontrar son cotas que se veían aquí. Este movimiento, cuando estamos en la zona de los 20.000 dólares, en el momento que lo resetearon, ya el precio volvió a subir. Y si os dais cuenta, en el momento que resetearon el Funding Rate, no es que bajase el precio mucho. Mirad, la mejor zona de compras, cuando el Funding Rate estaba totalmente bajista, es simplemente un 5% por debajo de la zona de los máximos. ¿Qué pasa? Si vosotros estáis apalancados desde los futuros, aquí entre medias hubo una caída de un 17% que más de una persona mató. Mismo pasaba en este movimiento que estamos teniendo. Que el Funding Rate esté alto no significa que no vayamos a seguir subiendo. Simplemente significa que necesita un descanso. ¿Cuál es el problema? En este tipo de movimientos, como estamos viendo ahora por pantalla, ya habríamos tenido un desarrollo de más de un día. Mirad cómo el Funding Rate, señores, habría hecho un nodo importante. Estamos hablando de que aquí ha estado aproximadamente un mes con este Funding Rate tan alto. Esta es la realidad. Un mes con un Funding Rate alto. En estos momentos, en el gráfico en el que nos encontramos justo ahora, lleva dos días. Mirad lo que pasaba cuando llegamos a la zona de máximos. Esto es el FOMO. Si empezamos a ver esto, significa que estamos en zona de retroceso. Estamos en zona de calmar el precio. Ahora, si mañana este Funding Rate ha vuelto a bajar a la normalidad, posiblemente el movimiento de Bitcoin pueda continuar sin ningún tipo de problema. Tenemos que estar vigilando si este Funding Rate se mantiene o no se mantiene en el precio de Bitcoin. Y con esto, señores, si os ha gustado el vídeo, me dejáis un like, os suscribís, que ayudéis muchísimo al canal, eso está sirviendo para tomar vuestras decisiones, que en este día, el día de hoy, señores, el canal cumple tres añitos. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Muchas gracias por haber estado durante tantos años y a la gente que sea una nueva totalmente bienvenida. Si no lo estáis, os suscribís y así podéis apoyar al canal al igual que con todos los enlaces que tenéis abajo en la descripción que siempre ayudan a que este canal pueda llegar a seguir creciendo. Un abrazo gigante, pasar un increíble martes. Hasta la próxima. ¡Gracias!